El Vicecoordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, Vladimir Sauri Bermúdez, a nombre de la Dirección Nacional de la Organización, felicitó a quienes en el barrio son líderes naturales. Porque siempre estoy al tanto de todos los CDR, de todas las tareas, y siempre soy la que estoy cayéndole atrás a los presidentes y a los CDRistas para el cumplimiento de las tareas de la Revolución. En la barriada de Reina, Mayra Bolaños es una mujer imprescindible. Son muchas las virtudes que le reconocen al momento de la distinción, que acepta con la humildad de quien cree le falta mucho por hacer. Si hay algún líder, ese tiene que ser usted. Si usted no es líder, la comunidad, los CDRistas no lo siguen. Usted puede convocar un trabajo, pero si usted no es el primero, nadie se le suma, nadie le sigue. Un movimiento busca soluciones a problemas de vieja data en el Consejo Popular de Reina. Si bien cuentan con el apoyo de organismos del territorio, la participación de los vecinos es medular. Y si son comandados por alguien como Mayra, no habrá tarea que quede a medias. Yo en mi CDR, en el mío, no cito para trabajo voluntario. Ya yo me levanto temprano, salgo con mi guataca, con lo que sea. Y al momento está el CDR lleno, que tenemos 60 y pico de CDRistas. También hay que saberle llegar a las personas. Es un trabajo muy lindo, por lo menos a mí me encanta. El trabajo de los CDR siempre me ha gustado. Desde muy joven yo comencé en esta tarea y hasta los días de hoy. Recibir la distinción 28 de septiembre en vísperas del aniversario 61 de los Comités de Defensa de la Revolución le inspira e invita. En Reina, este Consejo Popular que muchos le tienen miedo, tarea que usted convoque, tarea que se hace. Los CDRistas de Reina no tienen miedo, no tienen hora, aquí no hay ningún problema. Yo estoy muy orgullosa de haber recibido esta distinción y también no es mía sola, es de todos mis CDRistas, de todos mis presidentes, de todos los ejecutivos de CDR, que sin ellos no se podía hacer esta tarea, llevar adelante. De ahí el reconocimiento a jóvenes combatientes y CDRistas destacados en el barrio para motivar y continuar en la batalla por un futuro mejor. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.